¿Qué tal, Curiosos? Bienvenidos nuevamente. Tras el divorcio en 2016 de Brad Pitt y Angelina Jolie han surgido un montón de rumores sobre la dinámica familiar ahora que ambos han tomado caminos distintos, pues se dice que Brad Pitt culpa a su ex esposa de querer sobreproteger a sus hijos después de la ruptura, y a su vez los está mal educando. Y hablando de ese tema, sin duda quien más llama la atención es Shiloh, la mayor de los hijos biológicos de la pareja. Pero no precisamente por algún talento especial o por su gran belleza, sino por la cuestión de identidad de género que ha tenido desde hace años. Tienes que ver este video para conocer todos los detalles acerca de Shiloh Jolie-Pitt. Desde que estalló la bomba mediática de la relación entre dos de los actores más atractivos de Hollywood, el señor y la señora Smith, quiero decir Brad Pitt y Angelina Jolie, los ojos de la prensa de espectáculos han estado al acecho. Pero nada se compara con el nacimiento de su primera hija biológica, Shiloh Nouvelle Jolie-Pitt, el 27 de mayo de 2006 en Namibia. Y es que tan solo la primera fotografía de la recién llegada fue vendida en poco más de 7 millones y medio de dólares. Además, a los dos meses de nacida fue creada una figurilla de ella en cera y puesta en el Museo Madame Tussauds de Londres. ¡Wow! Eso es lo que yo llamo traer torta bajo el brazo. Desde entonces, la audiencia ha ido observando cómo se transformó aquella adorable bebita de ojos azules como el cielo y lindos y coloridos vestidos en un apuesto jovencito de ropa más bien deportiva y despreocupada. Y es que desde hace ya varios años Shiloh ha dejado claro que prefiere ser tratada como chico, o al menos eso es lo que Angie le ha hecho creer a sus fans. Esto lo decimos porque existen algunas fuentes que aseguran que la personalidad de la jovencita de casi 13 años fue manipulada por su propia madre, quien desde antes de su nacimiento ya había planeado que Shiloh se convirtiera en su pequeño varoncito. Por su parte, en 2010, Angelina declaró durante una entrevista para Vanity Fair que la pequeña ha querido ser tratada como un chico desde que tenía 3 años, pues se siente uno más de sus hermanos varones. De acuerdo con esa misma entrevista, Brad y ella no hicieron más que aceptar la decisión de su hija, pues haber hecho lo contrario les parecería una paternidad negligente. Y aunque en un principio fue complicado saber qué pronombre personal usar al dirigirse a Shiloh, si él o ella, más tarde se supo que prefiere que se la llame Juanito. Bueno, bueno, John. Pero independientemente de la elección de género de Juanito, John o Shiloh, como le quieran llamar, algunas fuentes aseguran que después de que el matrimonio Pete Jolie llegó a su fin, Angelina se ha dedicado a mimar y sobreproteger a sus pequeños, bajo la excusa de evitar que resulten perjudicados por la separación de sus padres. No es ningún secreto que el propio hermano de la actriz, James Haven, intentó ayudar a su hermana y a su cuñado a cuidar a sus pequeños diablillos, pero salió corriendo poco tiempo después antes de sufrir un colapso nervioso. Y es que, presuntamente, Angelina está en contra de toda expresión de disciplina y represión, por lo que le permite hacer de todo a sus bendiciones, pero de eso ya hablamos detalladamente en otro video. Pero no todo es mala educación y permisividad extrema en la casa de los Jolie. El altruismo y el buen corazón humanitario de Angelina son temas por todos conocidos. Por ello, la actriz ha sabido predicar con el ejemplo, y gran parte de su fortuna, estimada en 100 millones de dólares, la destina a diversas obras de caridad. Obviamente, Shiloh, quien siempre ha mostrado una personalidad madura, espontánea y auténtica, también ha dejado en evidencia su espíritu caritativo, pues ya en varias ocasiones ha viajado a su país natal, Namibia, para apoyar a diversas causas como el combate de la desnutrición infantil y la garantía de acceso a la educación para los niños. Pero, además de esa alma noble, Shiloh también ha mostrado su carácter determinado. No hace mucho se supo que, además de hablar inglés, ha mostrado interés en otros idiomas y culturas, por lo que comenzó a estudiar Khmer, lengua hablada en Camboya, desde luego en su residencia, pues tanto Shiloh como sus hermanos son educados en casa. Una de las apariciones públicas más recientes de la pequeña Shiloh se dio a principios del pasado mes de marzo, durante la premiere de la nueva película de Disney, Dumbo, en el teatro El Capitán de Los Ángeles, a donde asistió con su madre y sus hermanos, Sarah, Knox y Vivian. Como siempre, tanto Shiloh como el resto de los hijos de Pete Jolie mostraron sonrisas amplias y fueron el centro de atención de la prensa. ¿Y ustedes, curiosos, qué piensan de Shiloh Nouvelle Jolie-Pitt? ¿Creen que la decisión de ser tratada como chico haya sido 100% suya? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!